¿Os acordáis que a veces he hecho vídeos hablando en italiano? Vale, alemán no tengo ni idea, o sea, sé decir... No sé decir hola tampoco, ¿eh? Hello, ¿no? Hello, sí, es como en inglés. Y danke y poco más. Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo. Como estáis viendo el título, hoy vamos a hablar de todas las camisetas locales de los equipos de la Bundesliga 2020-2021. Si os gusta esta clase de vídeos ya saben que podéis dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para que os recuerde que todos los días a las 7 horas españolas subo vídeo. Esto ya lo hemos hecho con la Liga Española y con la Serie A. A lo largo de las tarjetitas tenéis los vídeos, dentro de poco haré mis tops. Local, visitante, alternativa, feas y definitivo. Así que suscribiros al canal y así sin más, explicado ya todo, vamos a comenzar. Y comenzamos hablando del Arminia, ¿vale? Es un equipo que tampoco conozco mucho, creo que ha tenido recientemente a la Bundesliga. Y en este caso destaque hace poquito en este vídeo el trabajo de Macron y es que fijaos, o sea, qué camisetón hace Macron. Siempre con equipos de media tabla o que luchen por bajar, es decir, no he visto a grandes. Pero fijaos qué camisetón, ya os adelanto que este va a entrar en el top de locales. Seguramente sea la primera porque me encanta. Camiseta en negro, con esa tira en blanco, en azul, pretinas y cuello excelentemente aprovechadas. Y como digo, esta camiseta de la Arminia para mí me ha maravillado. Todavía no sé bien pronunciar la segunda parte del nombre. Arminia Banfield o no sé ni cómo es, pero bueno, me lo puedes dejar en los comentarios. El caso de esta camiseta me flipa. Me voy a aprender el nombre y aunque el equipo no sea el más top, porque yo de la Bundesliga apenas manejo, su camiseta es preciosa. Continuamos hablando del Augsburgo. Si me equivoco en los nombres, disculpadme, de verdad que italiano sé un poquito, pero alemán no sé nada y se me da fatal. El caso es que, bueno, a este equipo lo viste Nike y ha hecho una camiseta así como blanco, gris, plateado. Me gusta bastante el color de la camiseta. Es verdad que es bastante simple, pero bueno, le mete un patrón como de rombos, que supongo que tendrá que ver, sí, que tendrá algún significado con la ciudad o con el club. O sea, que está bastante bien. Se queda un poquito sosa, pero no sé, me parece que es un trabajo bastante interesante. Es verdad que no es de los mejores trabajos de Nike, pero yo creo que el Augsburgo tampoco se puede quejar de su equipación local para la temporada 2021. A ver, muchos me pedís que me compre la equipación del Bayern de Múnich. Yo sé que a muchos os encanta, pero fijaos, todos los años es la misma camiseta. Dentro de poco haremos un 10 últimas camisetas del Bayern. Y os vais a dar cuenta de que son muy parecidas. Es verdad que yo esta la he visto hace poquito. He visto hace poco al Bayern y me ha gustado la camiseta, pero se me queda un poco simple. Es verdad que las pelinas y cuatres están bien aprovechadas. Es verdad que aunque no lo veáis en la foto, sí que tiene como un pequeño patrón. Que bueno, cuando me la compre, si me la acabo comprando, ya lo veréis. Pero se me queda un poco sosa. No sé qué os parece. Es verdad que no es fea, pero sí que es un pelin sosa y que es un poco todos los años lo mismo. Entonces, a mí ya sabéis que a días no me termina de gustar. Y por eso esta del Bayern, no sé, le pondría un 7. No baja más, pero tampoco sube. Así que no sé qué pensáis, me lo podéis dejar en los comentarios. Ojo ahora, Borussia Dortmund. La verdad, la camiseta del Ectabus. Esta camiseta, ahora lo toco lo establecido. Es una camiseta que yo nunca había visto. No me terminaba de convencer, pero poco a poco le he ido cogiendo el gustillo. Pero ya sabéis que además el Dortmund ha cambiado de publicidad. Ya no visten Ebonique, creo que era. Ya la visten one on one. No me terminaba de convencer la publicidad. Creo que la camiseta quedaría mejor sin publicidad. Pero desde luego es una camiseta que mola. Es bastante extravagante. Yo creo que a los aficionados del Dortmund les ha gustado. Porque creo que pega además con la idiosincrasia del club. Así que no sé, aquí la tenéis amarilla. Con rayos así como en negro. Una camiseta que desde luego no pasa desapercibida. La verdad es que Nike está haciendo muy buen trabajo con el Eintracht de Frankfurt últimamente. Yo me compré de hecho la camiseta creo que del año pasado o del año anterior. Y esta la verdad es que me gusta un poquito más. Vemos los típicos bastones en negro y en rojo. En este caso la publicidad va directamente puesta. No le dejan una franja que eso es lo que pasaba el año pasado y quedaba bastante mal. Y sobre todo a lo largo de los bastones le meten como un patrón. No sé exactamente de qué es. Pero sí que queda bastante bien. Supongo que igual tendrá que ver o con la ciudad de Frankfurt o con el propio club. Así que no sé, creo que esta camiseta para el conjunto que viste un escudo como de un águila es brutal. Es un equipo que mola un montón. Creo que hace temporadas molaba un poquito más cuando estaba Jovic y tal. Pero no, así esto es un camisetón y seguramente os adelanto que entre en mi top porque me parece que está bastante bien. Vamos ahora con la equipación del Friburgo. En este caso lo viste Hummel. Camiseta entera en rojo con las mangas en blanco y las características flechas como de Hummel. No me gusta para nada la publicidad. Creo que es una camiseta bastante, bastante sosa. A mí no me gusta. Me recuerda un poco a equipo pequeño, ¿no? A equipo de barrio incluso. No me tendría que convencer la camiseta del Friburgo. No os voy a engañar. Como digo, yo no sigo prácticamente nada la Bundesliga. Y yo pensaba que el Friburgo, como su escudo era blanco y negro, vestía de blanco y negro. Pero he buscado. Y por lo visto esta es la primera equipación del Friburgo. Así que bueno, si alguno es del Friburgo, aquí tienes la camiseta. A mí no me tendría que convencer. Pero bueno, arriba Friburgo. Ojo al camisetón que ha hecho Nike para el Erta de Berlín. Una camiseta muy, muy básica en azul. Con bastones así también como un trazo en negro y en blanco. Pero me parece muy, muy chula. Además aquí la estamos viendo sin publicidad. Creo que era muy bien. La segunda equipación también está genial. Y creo que el Erta de Berlín, como digo, ha tenido unos camisetones este año. Nike lo está haciendo muy bien. Así que esta camiseta yo creo que es bastante básica. Porque es bastante básica. Al final son bastones de un tamaño estándar. En azul, en blanco. Es verdad que le meten ese trazo en negro. Pero es bastante estándar. Lo que pasa a mí, como digo, me gustan esos tonos. Y esta camiseta la verdad es que me gusta bastante. No sé qué pensáis vosotros en los comentarios, como digo, me lo podéis dejar. Vamos ahora con la aplicación del Hoffenheim. Como le pasó al Villarreal, que os dejo por aquí el vídeo. Homa ha decidido hacer una parte de la camiseta en azul, grado y blanco. Y la otra en negro. De esto estoy hablando, evidentemente, de cuellos y de pretinas. El resto de la camiseta en el característico azul. Que recuerda mucho a las equipaciones del Getafe. Y también de cruz azul. Equipos que también visten Homa, así que va por ahí. No sé qué os parece. Creo que las del año pasado del Hoffenheim estaban mucho mejor. Este año a mí me dejan dudas. A mí ese rollo de partir el cuello y las pretinas como en dos lados distintos no me gusta nada. La publicidad no termina de quedar mal, pero tampoco es que me guste mucho. Así que bueno, esta será la equipación del Hoffenheim para la temporada 2021. Vamos ahora con el Colonia. Un equipo que me gusta mucho porque me flipa el escudo. Dentro de poco haremos ese top de escudos de la Bundesliga. Y seguro que el del Colonia se mete. Yo ya me compré una camiseta que os dejo por aquí. Y en este caso, bueno, camiseta que hace Ulsport en blanco. Raya en el centro en rojo. Dejo un espacio para la publicidad tan característica de Redway. Es verdad que mete algunos adornos en rojo. Pero bueno, ya sabéis que a mí el blanco y el rojo son dos colores que no me terminan de gustar. Entiendo que os pueda gustar a vosotros. Así que bueno, está la equipación del Colonia. No sé qué os parece. Colonia o Colm, como lo queréis llamar. Y esta es la que vestirán las cabras en la temporada 2021. Ojo que ahora vamos a hablar del Leipzig. Tampoco me quiero extender mucho porque ya hablé de ellas en este vídeo. Camiseta entera en blanco. Es verdad que vosotros no lo veis, pero los costados tienen como una especie de zigzag en rojo y en amarillo. Si no lo recuerdo mal. El cuello también está bien aprovechado en rojo. Aunque para mí se me queda un poco sosa la equipación. Creo que, como dije en el vídeo, Nike podía haber hecho algo mejor. Creo que el Leipzig es un equipo que puede innovar. Porque es un equipo joven, con ideas así más renovadas, más liberales. Nike podía haber hecho un trabajo un poquito más arriesgado. Ha sido bastante básico. Pero bueno, creo que hay gente que le gusta esta camiseta. Así que bueno, ni tan mal esta camiseta del Leipzig. La que no me parece que está nada mal y me gusta bastante, sobre todo por la combinación de colores, es la camiseta del Leverkusen, que le ha hecho Jaco o Jaco o Heiko, como queráis pronunciar, en negro. Pretina el cuello en rojo, mola un montón. Además también como con un patrón con líneas verticales muy finitas, muy muy finitas en la camiseta, que hacen que no quede demasiado sosa. Así que como digo, a mí esta combinación de colores negro y rojo siempre me parece que da bien. Me gusta más cuando el negro es el color principal. El Leverkusen también tiene un escudo muy bonito. Así que bueno, camiseta del Leverkusen para este año. Ojo la del Mainz, ojo Kappa, ojo Croacia, mucha gente estaba haciendo la coña por el tema de las sombreras y tal. Luego nos queda la camiseta, la encontramos en rojo. Ya sabéis que el Mainz cambió de marca, antes vestía Lotto, ahora viste Kappa. No sé qué os parece el trabajo, a mí la publicidad, tanto sea Lotto como sea Kappa, me sigue sobrando. Me gustaba un poquito más con Lotto, aunque sí que aplaudo que Kappa haya intentado hacer esta novedad, que también vemos por cierto en segunda y tercera equipación, ya lo veremos la semana que viene, con esos detalles tanto en blanco como en rojo, no sé. Es graciosa la camiseta, como digo, no pasa desapercibida, y ahora decidme en comentarios qué os parece. A mí es verdad que no me termina de convencer, sobre todo por la combinación de colores. La que tampoco me termina de convencer, y ya lo dije en el vídeo que os dejo por aquí, es la del Borussia Monchengladbach. La verdad es que el color de la camiseta no me desagrada, pero ese patrón así, bastante raro, no sabría definirlo, como con triángulos que van cambiando, creo que me dijisteis que era de la cubierta del estadio o algo así. No me termina de gustar, creo que las pequeñas del cuello tampoco están muy bien aprovechadas, la publicidad tampoco es que quede bien, y si tuviese que quedarme con alguna del Gladbats, creo que me quedaría con la tercera, porque esta para mí es un poco ososa, pero bueno, no sé qué pensáis. Para mí la del año pasado molaba un montón, la de verdad en blanco, con detalles así como en verde, creo que había como un humo, la fastidia de la publicidad, es verdad que este año la publicidad mola más, pero aún así me deja bastante dudas esta camiseta que ha hecho poco. Vamos a hablar con el Salke, la verdad es que son camisetas que siempre me gustan, ese tono azul a mí me encanta, además Umbro aprovecha bien el cuello y las pretinas, aunque es verdad que el corte del cuello a mí no me gusta mucho, la publicidad muy característica también del Salke, mola un montonazo, y pese a que sea una camiseta simple, para mí es de las más bonitas de este año, de la Bundesliga 2020-2021. Ojo que vamos con la camiseta que tengo aquí, que si puedo os dejaré una tarjeta de cómo la conseguí, camiseta de Jacob para el Stuttgart, una equipación en blanco, con algunos detalles en rojo, pero bueno, a mí me será bastante básica, siguiendo la línea del Stuttgart, aquí metiendo la típica franja en rojo, luego es verdad que meten como un patrón a líneas así diagonales, no está mal, pero tampoco es de mis camisetas favoritas, aún así creo que es una camiseta que está bastante bien, creo que le hace justicia al equipo, es un equipo que yo le tengo de más cariño, así que esta será la primera equipación del Stuttgart para esta nueva temporada. Pasamos ahora al Unión Berlín, un equipo muy querido en Alemania, yo creo que fuera también, representando a esa antigua Alemania, a esa república democrática alemana, del lado un poquito más soviético, ha cambiado de marca también el Unión Berlín, a las visteadidas, le ha metido el Condivo 20, y es verdad que bueno, las pretinas las vemos ahí en blanco, en amarillo, el cuello también en blanco, está bastante bien, la policía no queda del todo mal, y luego ese rojo intenso, me gusta a mí el Condivo 20, entonces esta camiseta la verdad es que está bastante bien, el escudo Unión Berlín también es bastante característico, así un poquito raro, lo que pasa es que a mí el Unión Berlín, que me parece un equipo tan reivindicativo, un equipo tan, no sé, tan del pueblo, tan, no pequeño, pero sí un poco humilde, me hubiese gustado más verle con alguna marca un poco más, no tan grande como Adidas, y que le hubiese hecho un diseño totalmente exclusivo, porque creo que este equipo, no sé, mola más verlo con una marca un poco más humilde, y sobre todo que sea un poquito más exclusivo su diseño. Ojo que pasamos al verde en Bremen, la verdad es que no me había fijado mucho en esta camiseta que ha hecho Umbro, ya sabéis que Umbro es una marca que me gusta mucho, pero esta camiseta me gusta más que la del año pasado, entera en verde, es verdad que con algunos detalles en blanco, en las mangas, también en el cuello, y sobre todo meten un patrón como de rombos, que tiene que ver también un poco, no sé, los rombos del propio verde en Bremen, de Umbro, creo que es una combinación que queda muy bien, en este caso la publicidad es un sponsor friendly, es decir, se integra perfectamente en la camiseta, y con esos detalles que le meten en blanco, ese patrón, esa tela que parece, me parece una camiseta bastante retro y que me gusta bastante, como digo, no me había fijado para nada en la equipación del verde en Bremen de este año, y me ha llevado una grata sorpresa justo ahora mismo que estoy grabando el vídeo, porque me ha gustado bastante. Y vamos con la última, en este caso vamos a hablar del Wolfsburgo, hablé ya de ellas aquí, en este caso camiseta que ha hecho Nike, bueno, no me gusta mucho el color verde, ya sabéis que este color no es que me convenza mucho, demasiado chillón, encima le meten las dos típicas cruces, o sea, la cruz, mejor dicho, del Wolfsburgo, que es algo que me encanta, porque que la camiseta siempre tenga su propio sello me gusta, pero en este caso no me gustan para nada, ese blanco casi que se confunde con el verde, además son líneas muy finitas, creo que queda mal, la publicidad de Volkswagen con el logo actualizado mola más, el Skull Wolfsburgo a mí sí me gusta, pero para mí este año la camiseta está bastante, bastante mal, no me termina de conectar ninguna de las dos cosas, ni el color principal, ni el secundario, ni la cruz, así que bueno, esta será la camiseta de Wolfsburgo para el año que viene, y no sé qué os parece, pero a mí no me termina de convencer. Así como bueno chicos, hasta aquí este vídeo, ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar un like, podéis suscribirse al canal, y activar la campanita para que os recuerde que todos los días a las 7 horas española subo vídeo, es importante también que en comentarios me dejéis que os ha parecido el vídeo, cómo podríamos mejorarlo, quizá hacerlo un poco más dinámico, si queréis que hable más de las camisetas, si queréis que hable menos, que lo partamos en dos partes, lo que queráis, también dejadme en comentarios cuáles son para vosotros las más bonitas, dentro de poco yo haré los top, también podéis dejar las más feas y todo lo que queráis, y nada, muchísimas gracias por estar ahí, os recuerdo que os podéis suscribir aquí a mi izquierda, podéis seguirme en mi Instagram, aquí debajo os voy a dejar el vídeo, con todas las equipaciones locales de la serie, y sin más digo, muchísimas gracias por estar ahí, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo, adiós.